¡Ahhh! 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 Ahí está el poder. Ya está el poder. Ya venimos. Venga, para acá vamos compañeros. Ya venimos. Juguemos en la guerra aquí mismo. Juguemos en la guerra, no sé, lo que cayó. Y joder, lo vas a rechichar de tu madre. Si. ¡Ahhh! 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 Nos levantaron de pronto. Jugamos estas escaleras. ¡Ahhh! Más por abajo, para arriba, re chucha de tu male ¡Ven! 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 ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Back convincedo! Ohhhh Ooooooh Tengo que sacarlo Me puedo darme Ohhhh Ohhhhh Ohhhh Uh Oooo Oooo ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aca, culiao! ¡Oh! 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 ¡Hera acá! ¡Hera acá! ¡Oh, y arriba hay que dar todo lo colorado! ¡Aca! 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 ¡Hera acá! ¡Hera acá! ¡Hera acá! ¡Hera acá! ¡Hera acá! ¡Puta de lazo! ¡Puta de lazo! ¡Hera acá! ¡Hera acá! ¡Oh no! 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 ¡Quita como quedo para ahí! ¡Oh no! ¡Oh no! concedo mare la suela concedo mare la suela concedo mare oh 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 odiaco para el tono andai parándote concedo mare el caudiano raciucce tu mare manche de la concedo mare concedo mare oh 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 Le salió muy rellena a usted, la cagué yo, porque le tiré al tiro y ya sacó huevón Y a usted lo venía esperando muy rellena ahí, pues No, yo le hacía el mulato y el mulato cuando lo que siguió cerró arriba, le cayó el lazo las manos y ahí le salió Compañero, se lo viene saca acá al cocoto, que culiado le da No tiraba harto, yo llevo y corto Tírele, 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 tírele Me quedo corto el cabrón este, compañero, el cocoto Se le va a salir el cabrón este, compañero Compañero, ¿dónde está? Allí, ahí arriba Vaya a él, puño Si, no tenemos ni perro Si, pues ahí está la perra del loco, los dos perros, mira ¿Tú? ¿Tú? Aprete, ojalá, compañero Oye, le pedamos de agua de agua, porque ¿Tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Ah? Oye, se tiene que relacionado ya a la salida del lago, cuando cruzó el lago le echó un chizumare ahí. Salgo junto con él, tomándole el culo y me le echó a este chizumare. Así como casi lo comí aquí abajo el chizumare. De ahí. Vamos a sacar a la salida. Dele más soga que se dé huerta. Miguel. Dele más soga que se dé huerta. Miguel. Dele más soga que se dé huerta. Está muy recorte por el cártaro. Que se dé huerta. Pero no lo achique para que se dé huerta y no le ponga la soga en el medio porque se va a costar así con chizumare. Para que la soga culia le corra. ¿Está por ahí al lado? ¿Está ahí? Espérese un poquito, espérese. Alamos, alamos, alamos. Está pariente. ¿Se lo puede acargar? Bueno. Bueno, yo paro, ¡a ver! Jajajajajaja por elante. Ya sí, ya sabrás... No we, eh.